Bueno compañeros vamos a realizar el segundo video con respecto a la retroalimentación del examen parcial Vamos a coger el punto número 2 Una tienda ha puesto a la venta al por mayor sus productos Ofreciendo un descuento del 15% por la compra de más de 3 productos y 10% en caso contrario Diseña un pseudocódigo que imprima el valor total de la compra Valor 1.0 Entonces comenzamos Listo Y vamos a pcint Vamos a llamarlo punto 2 Punto 2 Correcto Vamos entonces a definir variables Que variables necesitamos Entonces necesito El valor del producto Necesito el valor del producto Y necesito Que necesito finalmente Yo necesito el total de la compra Entonces yo necesito el valor del producto Necesito saber cuantos productos compro O sea el número de productos Y el valor del producto Listo Entonces definir el valor del producto Como real Y definir Lo hago real porque de pronto el valor es muy grande Entonces para que me acepte números grandes Y definir el La cantidad De productos Cantidad Cantidad Productos Esa si tiene que ser entero Cierto Tiene que ser entero Listo Pero Aquí me piden que yo necesito Calcular el total de la compra Entonces mínimo el total de la compra Debe de ser Una variable Entonces Definir Total compra Como Real Recuerden que coloco real Es porque Es porque de pronto Me da un número muy grande La multiplicación O el valor O el total de la compra Listo Aquí estamos listos Y si llegamos a necesitar Otra variable Enseguida la colocamos Listo Entonces aquí inicia Aquí inicia El desarrollo Del ejercicio Listo Pues lo primero que tengo que leer Es el valor del producto Y la cantidad de productos Entonces le digo escribir Ingresen El valor Del producto Listo Y lo tengo obviamente que leer La variable es Valor Producto Listo Y también tengo que ingresar Tengo que ingresar Lo copio y lo pego Ingrese La cantidad de productos La cantidad de productos Listo Ok Y la variable Obviamente es Cantidad de productos Listo Entonces ya tengo las dos variables Que necesito Vuelvo y le repito Estamos Diseñando el ejercicio Vamos a ver como nos va Listo Lo primero que hago entonces Es Preguntar Entonces llamo un sí entonces Listo Y digo Y digo Si La cantidad de productos La cantidad de productos La cantidad de productos Es mayor de tres Entonces Lo que tengo que hacer Según me están diciendo aquí Un descuento Del quince por ciento Por la compra de más de tres productos Cierto Entonces El Entonces El total de la compra El total de la compra Se va a hacer Con El total de la compra Se va a hacer con un descuento Del quince por ciento Entonces Llamo la operación De asignación Entonces le digo Que Total De la compra Le llevo Que le llevo Tengo que llevarla El valor La cantidad de productos Entonces Cantidad de productos Cantidad de productos Multiplicado Por El valor de cada producto El valor de cada producto Correcto Listo Con eso Hallo Hallo Digamos El precio normal Que tendría el producto Con eso lo tengo Ya Ya listito Listo Esto lo voy a colocar Entre paréntesis Sin embargo Yo a esto Le tengo que restar Un quince por ciento Yo a esto Le tengo que restar Un quince por ciento Miren que aquí Lo dice en el taller Dice Está ofreciendo Un descuento Del quince por ciento Por la compra De más de tres productos Entonces Si como aquí Es mayor de tres Entonces tengo que restar Esta misma cantidad Este mismo valor Tengo que restarlo Otra cosa Que pude haber hecho Es haber hecho Esta Digamos esta operación Previamente En una En una Variable Y luego sacarle El quince por ciento Y luego hacer La resta Es más Hagámoslo así De esa manera Entonces vamos a definir Una nueva variable Que se llama Definir Descuento Descuento Como Real Descuento como real Listo Y en vez En vez de total De la compra De una vez Primero lo voy a llamar Descuento A descuento Le llevo Perdón Si el descuento es La cantidad de productos Por el valor Listo Ahí yo tengo un valor Pero esto lo multiplico Lo multiplico Por el quince por ciento Que sería multiplicarlo Por cero Punto quince Cero punto quince Entonces yo ya tengo El valor del descuento Entonces para hallar El total de la compra Para hallar el total De la compra Entonces Llamo la operación De asignación Y le digo Que El total de la compra Es El total de la compra Es La cantidad De productos La cantidad De productos Por El valor De cada producto Cierro paréntesis Menos Obviamente El descuento Menos El descuento Listo Esta operación La misma La tengo que hacer Por Si los productos No son tres Si no son menos de tres Pero como ya la tengo hecha Lo único que me cambia Es que no es por el quince por ciento Sino como ustedes pueden observar Es por el diez por ciento Entonces yo aquí lo multiplico No por cero quince Sino por cero diez Listo Y ya el resto es exactamente lo mismo Ya por aquí podemos Sencillamente Imprimir El total de la compra Es Listo E imprimo La variable La variable Que en este caso es Total Com Listo Bueno Listo Y ya con eso Quedaría resuelto el ejercicio Ya está listo Vamos a darle una miradita así Lo más pequeñito Así más o menos Será el ejercicio Listo Vamos a verificar Si hay algún error Si hay algo que corregir Si hay algo que mira Listo Entonces primero lo voy a guardar Lo voy a llamar punto dos Lo guardo Y procedo a realizar Y a ejecutar Yo lo ejecuto Me dice Ingrese el valor del producto Digamos que el producto costaba Diez mil pesos Listo Entra Me dice que ingrese la cantidad de productos Entonces yo le voy a decir que compré Ocho productos Le doy enter Y me dice que el total de la compra Es Sesenta y ocho mil Vamos a verificar en Excel Si eso es cierto Entonces vamos a mirar En una hoja nueva de Excel Por aquí Tenía un trabajo ya realizando Entonces Según esto Según lo que yo estaba desarrollando aquí Según El valor del producto Era de diez mil El valor del producto Era de diez mil Entonces Valor Producto Entonces diez mil La cantidad de productos Fueron ocho Listo El descuento Que saqué Era Si es del quince por ciento Si fue del quince por ciento Como eran ocho productos Fue del quince por ciento Entonces cojo Este valor Y lo multiplico Por La cantidad Me daría ochenta mil Pero a esto Le tengo que sacar El quince por ciento Que se fue del quince por ciento